Fútbol, 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 fútbol Fútbol, en las calles, fútbol, apenas grandes, fútbol, activistas, fútbol, activistas, fútbol, fútbol, fútbol Fútbol, 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 activistas, 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 fútbol, activ ¡Fútbol! ¡Hantibasistas! ¡Fútbol! ¡Hantibasistas! ¡Fútbol! 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 Saben actuar, saben pelear, en las calles les conocen bien Nunca olvidarán, nunca perdonarán Aquellos pasados que mataron a alguien ¡Humor! En la calle ¡Humor! Amenazantes ¡Humor! Aquí racistas ¡Humor! Aquí fascistas ¡Humor! 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 ¡Hum ¡Suscríbete al canal!